Aplausos Invitamos a Lourdes Yorio Dalgol Los aplausos para Lourdes Aplausos Aplausos Invitamos a Sofía Pelín Fuertes los aplausos también para ella Invitamos a Sol Baoméndez Y convocamos a Valentina Moquina Y mientras vemos la última pasada de Valentina Vamos a convocar al director de Cultura, Horacio Aroftegui Y también a Patricio Sosa de BHR Que ya estamos a punto de coronar a la nueva soberana Y siendo esta la última pasada de las postulantes Queremos llamar también en este momento Ha llegado el momento de despedir a nuestra actual reina Micaela Décima y sus dos princesas Abigail Bon y Diana Ortigosa Bueno, vamos a invitarte Mica a que te acerques una vez más Ya lo hizo anoche también Micaela Estuvo charlando aquí con todos los presentes Pero en este momento queremos que sea tu despedida Bueno, muy buenas noches a todos Como me presentaron, soy Micaela Décima Es un honor para mí estar presente en este trigésimo aniversario De Encuentro Nacional Caguane Quería contarles que en este año Tuve muchas experiencias, hice muchas amistades Fue un año hermoso e inolvidable Junto a mi primera y segunda princesa Abigail Bon y Diana Hemos tenido unos momentos también inolvidables Junto también a Janina Que le agradezco absolutamente todo lo que hizo por nosotras También agradezco absolutamente toda mi familia Pero especialmente a mi mamá Que me acompañó en todas y en cada una de... Perdón Bueno, la emoción, por supuesto, es lógico Pero el aplauso de todo el público, Mica Vamos a hacer la entrega de un diploma honorífico Y también Janina Sartori Que es la Coordinadora General de la Elección de la Reina Se entrega también de la tradicional foto Recordatoria, por supuesto, a la Reina Saliente Felicitaciones, Mica Y realmente has realizado junto a tus dos compañeros Un excelente trabajo Llevando el nombre de Caguanea A toda la provincia de Buenos Aires Y ahora sí Me las vamos a pedir que se acerquen Janina A una fotografía, por favor Las tres Junto a Janina Después de todo el trabajo que han realizado Para los medios de comunicación Que todavía nos están acompañando Ahí está el aplauso Bueno, y ahora sí Después de este momento tan emotivo Vamos a saber quiénes son las nuevas representantes De nuestra fiesta Vamos a convocar para ello Al jurado que está presente Vamos a convocar al señor intendente municipal Al director de cultura Que se acerquen también aquí al escenario Porque habrá entrega de obsequios y demás Así que, y bueno Y habrá que coronar, por supuesto, a la Reina Así que los invitamos En compañía de Janina Sertori La Coordinadora General Agradecemos a la gente Que se toma su tiempo Para ser parte de esta fiesta Adelante Lourdes Yorio Adelante Lourdes Fue la que más me gusta Sumó Así que felicitaciones La entrega de los presentes Lourdes Yorio Lourdes Yorio Miss Facebook Muchas felicidades Lourdes Janina Una foto, una foto Para allá A ver, por favor Lourdes Lourdes vení, acércate Bueno, y ahora sí vamos A continuar con la premiación Este premio será otorgado Para la postulante Que se destacó En todas las actividades Porque ellas han realizado Todo un trabajo Para estar acá No solo que se presentaron hoy Sino que conocieron parte De la ciudad De la historia De Caguané Y demás Fue la más divertida Compañera y gentil Y la participante elegida Como Miss Simpatía Es la postulante Antonella Lavesari Entrega de Obsequios Y Flores A cargo de Milagros Gómez Felicitaciones Antonella Miss Simpatía De la elección De la Reina Nacional De Caguané Milagros Gómez Que hace entrega entonces De todos los premios Y obsequios Colocamos la banda De mi simpatía Milagro Muy bien Milagro Milagro Felicitaciones El próximo premio Será otorgado Para la postulante Que se destacó En todas las actividades Por su estilo Y amabilidad Hacia el público Y el jurado La participante Elegida como Miss Elegancia Es la postulante Valentina Esmotina De la ciudad De Arrecifes La entrega de Obsequios Y Flores Estará a cargo De Vanessa Encina Muchas gracias Valentina Por participar Ha sido un placer Para nosotros Tenerte aquí Con nosotros Miss Elegancia Entonces Valentina Esmoquina De la ciudad De Arrecifes Voto Los aplausos Nuevamente Bueno y ahora Este premio Será otorgado Para la participante Que se destacó En todas las actividades Por su responsabilidad Compromiso Compañerismo Pero esta participante Que vamos a nombrar A continuación Ha sido elegida Como la segunda Princesa Nacional De Artesanos Caguane 2018 Y la postulante Es Daína Vallejos Un largo Camino Te espera Daína Felicidades Ella es La segunda Princesa Nacional De Caguane Fuertes Os aplausos A comenzar A representarnos Como ciudad Como este Evento Cultural Que es uno De los Más Importantes Que tenemos Capitán Sarmiento Invitamos A la segunda Princesa Que también Que se acerque Brigitte Garat Bailo Que hará Entrega De la banda Brigitte La corona Que será colocada Por Diana Ortigosa Que es la segunda Princesa saliente Y los obsequios Y los obsequios Y flores A cargo De Damián Rodrigo Integrante Del jurado Ahí está Segunda Segunda princesa Saliente Y quien entra Daína Vallejos Daína que el año pasado También estuvo participando Si no me equivoco Formó parte Del grupo De chicas Del año pasado Bueno muchas felicidades Daína Ay que poquito Que falta Este premio Será otorgado Para la postulante Que se destacó En todas las actividades Siendo La más ordenada Puntual Y en especial Tuvo compromiso Y respeto Que merece El evento La participante Elegida como Primera princesa Nacional De artesanos Caguané 2018 Es Sofía Pelín Muchas felicidades Sofía Primera princesa Nacional De Caguané 2018 Sofía También Va a recorrer Toda la provincia De Buenos Aires Junto a la nueva Soberana Junto a Daína Para poder Llevar el nombre De Caguané En todas Las fiestas De la provincia Vamos a invitar A María Elvira Gapesani Quien hará entrega De la banda Invitamos a Virail Bon Que se acerque También Quien entregará La corona Y los obsequios Y flores Janina Sartori Como coordinadora General De la elección Nacional De la reina Inclusive el detalle De los vestidos Azul y azul Y ahora Falta lo más importante Este colorido De la reina Y ahora La princesa Y todo Hermosísima Voto Nos mojamos Nos mojamos Un poquito Y ya terminamos Muchas felicidades Sofía Y este premio Será otorgado Para la postulante Que cumplió Con todas Las condiciones Que se necesitan Para representar A los artesanos Y a nuestra ciudad De Capitán Sarmiento Siendo esta Una importantísima Fiesta Donde llevará Los atributos Con honor Y responsabilidad Por lo tanto La participante Elegida como Reina Nacional De los artesanos Caguane 2018 Es La señorita Lourdes Llorio La nueva soberana Lourdes Lourdes Llorio Que llevará El nombre De nuestro Caguane A toda la provincia De Buenos Aires Vamos a invitar A Micaela Décima Invitamos A Yanina Sartori Que hará entrega De la banda Invitamos Al director De cultura Quien colocará La capa Micaela Décima Que hará entrega De la corona El señor Intendente Municipal Que hará entrega Del cetro Y la señora María Elvira Capesani Que hará entrega De los obsequios Y flores Caguane Tiene Una nueva soberana Una nueva representante La reina Nacional De Caguane Y es Lourdes Lourdes Llorio Los aplausos Lourdes Que a lo largo De este año 2018 Y parte del 2019 Será acompañada Por Sofía Pelín Como primera princesa Nacional De los artesanos Y por Antonella Alavesari Perdón Y por Daína Vallejos Como primera princesa Nacional De los artesanos Caguane 2018 El director de cultura Que hace Entrega de la capa Colocándola Esa capa Que fue confeccionada Por una artesana De aquí De Capitán Sarmiento Por Yolanda Lamberti Es una capa Totalmente artesanal A diferencia De las reinas Que vemos En varias oportunidades Micaela Décima Que colocará La corona Que la acompañó Durante todo el año Y ahora sí Invitamos al señor Intendente Don Oscar Darío Que hará entrega Del cetro Y ahora sí Muchas felicidades Lourdes Yorio Nuestra Nueva Reina Nacional De los artesanos 2018 Aquí en Capitán Sarmiento Representándonos En toda la provincia De Buenos Aires En todas las fiestas Donde por supuesto Sea invitada Allí llevará El nombre De Caguane La señora María Elgira Lapezani Integrante Del jurado Que hace entrega De todos los presentes Premios Y obsequios Mañana ellas Van a estar Compartiendo El almuerzo Con los artesanos Aquí en el Prado Español Así que están Invitadas al almuerzo